El Valle trabaja para la formulación de proyectos para víctimas del conflicto armado en 23 municipios, en talleres en los que unen esfuerzos, gobernación y la unidad de víctimas con el apoyo de un equipo de Naciones Unidas. Adelantar procesos de seguridad alimentaria, procesos de infraestructura, de asistencia psicosocial, de medidas de reparación, de medidas distintas con el propósito de responder a la demanda de las comunidades víctimas en nuestro departamento. Procesos de reparación colectiva, de retornos, de medidas de satisfacción de diferentes líneas que tiene establecida la unidad para poder presentarlos en los meses de febrero y julio a las convocatorias que saca la unidad. Este año quedarán definidos el objeto, la población a beneficiar y los montos de cada iniciativa. Del total que tenemos previsto que son 400 viviendas para el municipio, 100 son para las víctimas. Dos proyectos que son, uno un centro multimodal en una de las veredas, la vereda La Cabaña, y otro que es de un centro integral de atención para las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Todos los municipios están abiertos y dispuestos a encontrar la forma de empezar a generar esa reparación integral a las víctimas. Eso que en su momento fue una debilidad, se ha convertido en una fortaleza, ese entusiasmo y el interés por los procesos de reparación a las víctimas. Estos proyectos hacen parte del componente de paz territorial del Valle del Cauca y se ejecutarán mediante convenio por 6 mil millones de pesos aportando la Gobernación y Naciones Unidas.